Soy la directora de DualSpace y mi organización independiente de los Estados Unidos y facilitan la comunidad acerca software abierta por repositorios y preservación y conservación de objetos digitales por bibliotecas, universidades y otras organizaciones. Muy bien. Mira, Debra, yo quiero saber, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cómo llegas al mundo de las bibliotecas? O sea, tú cuando eras pequeña pensabas que te ibas a dedicar a las bibliotecas? ¿Cuando era niña? Sí. No, no. Quiero estar en Art Feast una vez y cuando estaba en la universidad estudió inglés y luego fui a la universidad de North Carolina para estudiar cómo estudiar bibliotecas. Y después de la universidad de UNC fue un software developer y después de esto trabajaba en la universidad de UNC North Carolina en la biblioteca y en la biblioteca y coordinar el sitio web para las bibliotecas universitarias. Y después de esto trabajaba en la biblioteca universitaria de Duke University, Durham, North Carolina. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.